Estamos con Josep María Moncayola, director general de Piscinas Mont de Prat. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la feria esta edición de Piscina en Wellness Barcelona? La verdad es que está yendo muy bien, es un salón muy satisfactorio. Por supuesto, veníamos de unos años de una cierta inquietud por el tema de la crisis. El sector se está remontando muy fuerte y muy rápido y estamos realmente satisfechos con nuestro salón, con nuestra feria internacional, tanto en la organización como en los resultados finales. Es decir, que la valoración es muy positiva de la edición de este año de Piscina en Wellness Barcelona, ¿verdad Josep María? Correcto. La verdad es que tenemos muchos visitantes de fuera de España, también del Estado español, y está muy consolidada como una feria con un margen de mercado y de mejora importante en el resto de Europa prácticamente. ¿Crees que es la edición más internacional hasta la fecha, quizá? Yo creo que es una edición la más internacional, pero aparte de eso es una feria que ha sabido subsistir, por entendernos de alguna forma y manera, en un mercado el cual ha recibido un duro golpe por la crisis. Y es un poco el termómetro de la situación. Nos damos cuenta de que se han superado muchos malos momentos y los cuales están reflotando de nuevo, nunca mejor dicho. Quizá una de las claves es la constante innovación introducida en el sector, muy presente también en este salón con la Innovation Zone. También tenemos la Wellness and Spa Experience, una zona experiencial total, así que sí que hay mucha tela que cortar, en el sentido de que el Wellness, por ejemplo, sí que ha ido cogiendo más importancia en los últimos años. ¿Qué reflexión haces de todo a nivel de innovación? Nuestra empresa se dedica exclusivamente a la fabricación de piscinas de poliéster, piscinas monobloc, tenemos fábrica aquí en España y tenemos fábrica también en Francia, pero vamos un poco a remolque también de todas estas innovaciones y lo que esto representa en una feria, es decir, el reclamo a mucha gente que viene porque el mercado está vivo y está innovado constantemente. Es un valor añadido a lo que nosotros necesitamos, siempre el sector está innovando cosas y nosotros de cierta manera también nos aprovechamos en el volumen de visitantes que llegamos a tener. Está muy bien organizada, felicito a la organización del Salón de la Piscina de Barcelona, nuevamente se han superado, no es fácil tener un reclamo en el sector hoy por hoy, nosotros llevamos 25 años haciendo la Feria de León y hoy por hoy no hay nada que envidiar a otras ferias internacionales como en Alemania, como en Francia, en otros lugares. Así que volvemos a decir que la valoración es muy positiva de la edición de este año. Efectivamente. ¿Cómo crees que va a evolucionar el sector, si se llamaría, en los próximos 10 años, por ejemplo? Yo creo que va a evolucionar muy bien y muy positivamente, dado que la gente cada día confía mucho más en lo que es el tema de la calidad de vida en el hogar. Vamos siempre intentando buscar unos hábitats mucho más completos que nos den una calidad de vida superior. La piscina forma parte de uno de ellos y todos los componentes que lo conllevan, como el fitness, los jacuzzis, todo esto. El apartado wellness, que abarca algo más amplio, con este concepto 360 grados, que también abarca otros aspectos de la vida, como la nutrición. Por supuesto, por supuesto. Es el futuro. Exactamente. Muchas gracias por tu valoración, por charlar, por acercarte aquí a este plato, José María, y esperamos veros en las próximas ediciones de Piscinas de Ángoles Barcelona. Gracias a vosotros. Gracias, José María. Gracias. Gracias.